¿Desde cuándo? y viajar por otras ciudades a cosechar más premios, más triunfos en estos momentos somos 36 carros de competencia, 58 miembros los miembros hacen un proceso y van armando sus vehículos hasta que ya queden como carros de competencia nos reunimos los jueves en Isilla de la 4 Sur representamos a Antioquia, pues cuando salimos a competir por fuera tenemos nuestra insignia o logotipo que es una grancomanía en el medio del carro que dice Conceptor y Medellín y pues hacemos los instan, las exhibiciones normalmente cada año en Agosto de Sonidos de Obreras en la Peliga de la Flores A todos los jóvenes que nos ven, unas ganas que se animen también a participar en este año entrante A toda la gente que nos ve, a todos los que siguen a Art21TV los queremos invitar a que sigan a este hobby, este encuentro es muy bacano consiguiendo muchos amigos, el parche es muy bueno la comunicación, la amistad, todo es muy bacano le hacemos la invitación abierta para que caigan, se parten, conozcan los vehículos si quieren unirse a una, conozcan más de este cuento de Tuni, Nicalaudio y de Conceptor y Medellín Muchas gracias Bueno, ¿cómo lo ha pasado en Conceptor y este año de Sonidos de Obreras? Súper bien, este año se ha visto mucha gente, la gente admira mucho los carros preguntas que tienen, sobre las categorías, todo muy bien Anime a toda la gente para que el año entrante también venga a Sonidos de Obreras Los invito, cada vez hay mucho más nivel en cada carro, en cada categoría todos los competidores tienen mucha moral de que ustedes los conozcan y vean más sobre el club y sobre el bastantes clubes que hay y los carros los ponen Ok, muchas gracias ¿Cómo lo han parecido a Sonidos de Obreras? Parche, este evento siempre es una chimba, todos los años los carros lo mejoran una chimba y hay que gozárnosla porque esto es cada año la Flora de Medellín es su única Ok, muchas gracias ¿Cómo lo ha parecido a Sonidos de Obreras este año? No, excelente evento, muy organizado, todo excelente Todo muy bien Ok, muchas gracias ¿Esto es Conceptor y no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Conceptor y no! ¡Suscríbete!